¿Cómo están amigos de YouTube? Están aquí otra vez en su canal de Repiques de Campanas Oficial Ahora en este video les mostraremos el mantenimiento que le hemos hecho al campanario Bueno pues como se podrán dar cuenta le hemos cambiado varias cosas al campanario Y una de las cosas más notorias que le hemos hecho es que hemos cambiado la posición de las esquilas Como recordarán antes teníamos las esquilas aquí instaladas en esta parte En la parte trasera del campanario Y el motivo que las cambiamos se debe a que hace como un mes en un repique ordinario Como todos los viernes normales a la hora de prender lo que es la esquila mediana que es la que está ahí Ya no funcionó y a lo cual revisé los cables que estaban por fuera de la manguera No sé si recuerdan pero antes tenía lo que es cableado con una manguera de seguridad naranja A lo cual cubría bien el cable Pero el problema es que el cable de esa esquila de alguna parte estaba haciendo falso contacto A lo cual hacía que ya no funcionara la esquila A lo cual tuve que desinstalar todo el cable Tuve que desinstalar lo que son las pastillas Para revisar de donde estaba teniendo el problema la esquila mediana Muchos dirán y por qué no la dejaste así y la esquila mediana ya la hubiera dejado así sin funcionar Y no a mi me gusta tener el campanario con todas las campanas funcionando A comparación de otros campanarios que las dejan como a la y se va Y por eso fue que tomé la decisión de desinstalar todo el cableado Checar y si efectivamente en una parte del cable estaba haciendo falso contacto Lo cual aproveché y guardé algo de dinero Y con ese dinero le mandé a cambiar todo el cable a las esquilas Si se fijan ya está totalmente nuevo el cable Aquí pues aquí se ve el cable Por esta parte de aquí se fijan también ya baja Nada más que ahora sí ya decidí no ponerle la manguera naranja Para que si se presenta otro problema no tener la necesidad de desinstalar todo el cable Pues bueno ya cuando ya tenía el cable instalado hasta esta parte Fue que decidí mejor cambiarlas aquí al lado del campanario Para que tuvieran más sonoridad a lo que es pues las demás casas Ya que aquí en la parte trasera casi no se escuchaban Ya que pues le quitaba mucho sonido lo que es esta barda Y lo que son las campanas de acá Y eso hacía que casi no se escuchaba Y las probé en los dos lugares Primero puse la mayor acá Para calar en cual tenía más sonoridad Si allá o en la parte Y la calé y efectivamente donde tiene más sonoridad Pues donde más se escucha es en esta parte Así que por eso decidí ponerlas en esta parte Acomodo de las esquilas como podemos ver Ahora lo que era la mediana ya se cambió por la menor Lo que era la esquila mayor ya se cambió por la mediana Y le agregamos otra esquila más Que si se fijan es mucho más grande que las esquilas que teníamos Nada más que esta ya es con diferente mecanismo Preguntarán que por qué me deshice del esquila menor que teníamos antes Esa esquila menor ya tiene una fractura en la parte de abajo A lo cual hacía que se escuchaba muy feo Y no se alcanzaba a apreciar su sonido Y por eso se decidió cambiar Compré esta campana de acá Y la decidí cambiar por esa que se escucha mucho mejor Aparte a esta esquila ya le tuve que cambiar el mecanismo Ya que ese motorcito de ventilador le ponían la velocidad máxima Pero aún así no alcanzaba a dar la vuelta Por un tiempo si giraba pero después se detenía Y pues como podemos ver aquí conseguí un motor Y ahora si esta esquila ya es con cadena Los materiales que tuve que comprar para esta esquila Es el motor, estrellas para cadena Y pues simplemente le hice el mismo mecanismo de las plumas Y nada más en la parte final de la pluma le puse la cadena Ahora procederemos a calarla Y pues bueno aquí como podemos ver Acabamos de ver un esquileo Como podemos ver pues le sobra velocidad Pero lo bueno de este motor es que le agregué Lo que es un medidor de velocidad Para los que no sepan que es un medidor de velocidad Es una palanquita que le vas moviendo De acuerdo a que tan fuerte quieres que gira tu motor Así que yo le acomodé a una velocidad así algo alta Porque si se la ponía más baja Con el tiempo se iba parando la campana Así que le tuve que poner una velocidad muy alta Y así ya no se para para nada Y pues como podemos ver se escucha bien Tiene un sonido bastante bueno la esquila Y pues tanto como podemos ver Si está muy rígida para girar así manualmente Si se fijan Casi no se mueve A comparación de las otras esquilas Esta en cuanto apaga lo que es el apagador Claro Se para automáticamente Y no queda balanceándose como las otras esquilas eléctricas Y pues bueno aparte de que cambié de lugar Las esquilas eléctricas Otra cosa que también cambiamos Fueron los cables o los hilos De las campanas manuales De las campanas de hilo O fijas Como podemos ver antes teníamos cable de acero Pero ya estaba muy desgastado Así que se le cambió por cable Por hilo normal Y aquí se le puso alambre Para que así dificultara menos lo que es a la hora del repique Y así es con todos Con todas las campanas La única que no tiene ese mecanismo es esta Ya que es la campana menor Fija Bueno aparte de la del reloj Este pues con esta no se podía utilizar Este tipo de hilo Ya que no tocaba el badajo O sea se metía el hilo Y tapaba lo que es el badajo Para que pegue con la campana Y por eso se le tuve que poner hilaza normal También le tocó Lo que es un pequeño mantenimiento a la mayor Se le cambió lo que es el hilo Antes Este gancho se lo tenía en el badajo Y esto a la hora de pegar Pegaba lo que es el gancho Y el badajo con la campana Lo cual disminuía mucho su sonido Y por eso ya nada Le puse hilo aquí Y ya se lo amarré con uno de estos broches No se como se llaman Este y así podía sonar Como una campana normal Ya aumentó muchísimo su sonido Y lo seguí utilizando Para conectarlo Con lo que es el hilo Pues que ya conecta Cuando se toca ordinariamente Desde abajo Y pues bueno Hasta el momento Suento el mantenimiento Que le he hecho al campanario Una cosa que si se podrían dar cuenta Es que le quité la iluminación Se la quité debido a que Mejor nada más Le voy a dejar Lo que es una iluminación Y va a ser a la cruz Le voy a poner lo que es Cable LED Alrededor de toda la cruz Como cualquier cruz De cualquier parroquia Para que se vea mucho más bonita Y es la única que va a estar Encendida Por las noches Como podemos ver Ahí se ve el cable anterior Que teníamos Vamos a mostrárselos Para que se chequen De que de verdad Ya estaba muy desgastado Esta es la manguera Que utilizaba Y chequense Aquí este cable que está salido Vean ya como estaba De cubierto O sea Vean ya estaba todo pelado Y con riesgo De hacer corto Aparte de que son diferentes Tipos de cable De bajo y alto voltaje Así que por eso Se decidió comprar De bajo voltaje Todo el cable Y aparte Pues de que se ve mejor Y más seguridad Y pues bueno Creo que si se le quedó Mucho mejor Todo el mantenimiento Aparte de que Acomodamos ahí las esquilas Pues se escucha mucho mejor A la hora del repique Este Y pues hasta el momento Es todo el mantenimiento Que le hemos dado Bueno amigos Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor dejen su like Para seguir haciendo Material así Y recuerden Si les gustan mis videos Suscríbanse Al cabo que es gratis Y les tengo Una pequeña sorpresa Al fin Este viernes Subiré El primer repique Del campanario Ya he repicado Varias veces En el campanario Pero este viernes Lo grabaré Y lo subiré Para que ustedes vean Como es el repique Del campanario Todos los viernes Pues bueno amigos Los veo hasta el viernes Con el video Del repique del campanario Hasta luego